Chamba Chamba Prepárate, prepárate Como sigo bien señoras y señores Imagina, imagina, imagina Hoy estamos Chamba En este bonito lugar Hemos llegado con toda la energía Y con una maquinaria en funcionamiento Con la máxima tecnología Estamos celebrando a las quince primaveras Este es el sonido del futuro Sean todos ustedes bien lejanos Chamba Asión Dines Señoras y señores Felicidades hoy en este día Mucho gusto El audio Sonido Chamba 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 Bueno, vamos al principio Vamos a iniciar con este número Con este tema dedicado y especial Para toda la gente que esta noche está presente Vino a bailar Vamos a empezar a bailar con este número Con este temita Para todos y cada uno de ustedes Nos invitamos a bailar con este tema Nos invitamos a bailar con la música cumbia Para la gente que esta noche está presente Vamos a invitarlos a este número Este temita A continuación Que tenemos listos preparados esta noche Vamos a la cumbia Vamos a la cumbia Los ánimas de Tepito esta noche Para que baile pasión latino Ya llegó mi compadre Vamos a la cumbia Vamos a la cumbia Vamos a entrar en la pista bailar Vamos a bailar Venga la cumbia Para la gente que la está pensando Venga Los 15 años Haz un denis Muchas felicidades Toda Tlaxcalita la bella también presentió Venga Con un chambazo bien perrón Chamba Toda la bandera Así retumba bien perrón Ahora que retumba el chabón Iniciamos con hoy Y aquí es Juanito Lai El ente más cachondote Con un chambazote Iniciamos buenas noches Para toda la gente Toda la gente de MTP Atlixco de las bellas flores Esta noche de batel largo Vamos a la cumbia Mediofirmación de Charlie Que retumba bien perrón Mediofirmación de Charlie Hoy presente mi compadre Que peguen las luces Que bonitas luces Es el más chambaz Es el más chambaz El más chambaz de Nueva York El sonido que retumba perrón Y aquí es Juanito Lai Ojo 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 Y aquí es el más chambazo Y aquí es el más chambazo Chamba Y aquí es el más chambazo Chamba Listo, me lo bendiga Hoy, mañana y siempre Siempre con el machano Siempre con el sonido que retumba Perro Ahora Que venga, venga Chamba 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 Y estamos iniciando De esta manera estamos iniciando Ahí viene Venga la cumbia Eche de sabor A todos los bailadores No hay la por aquí No hay la por allá Así que retumba bien perroso Para puro bailador Baile bailadores Desde Tlaxcala, México Vaya Igual la gente de Tlaxcalita, La Bella Hoy presentes Salud para la festejada Felicidades hoy Azul Deniz Muchas felicidades Hoy en su día Que Diosito lindo me lo bendiga Ah, pero que sabor Vámonos Venga la cumbia Ándale Así con sabor Venga Qué bonitas luces Y ahora que vengan las pantallas Ahora que retumbe el chamón Chamba Vámonos 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 Cómo lo baila Y cómo lo goza Venga para Puro Bailador Y su canal El Imparable Silencio Venga para Puro Bailador Puro Chambiador Puro Bailador Puro Chambiador Puro Bailador Ah, ah Estas noches con el Bach Chabas Y el Juanito Lai En la pista grabando Y el Chabón retumbando Con el sonido Y otra vez El sonido que retumba Perrón Y esto se va ¿Está? ¿Primo que está? ¿Está bien? Juanito Lai La Chamba Manía Desde la urbe de Hierro, New York Ah, pero ¿qué sabés? Vámonos Para toda la gente de MTP Aclisco, Puebla San Pedro, Aclisco Esta noche presente Mar, 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 Martínez Chamba 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 Chamba